Pues en estos momentos nos comunicamos con el adorado Andrés García que se encuentra desde el maravilloso puerto de Acapulco. Mi querido Andrés, ¿cómo no darnos ese gusto y saludarte de esta forma? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Mónica, aquí Mónica. Y acá Gustavo Adolfo Infante, papacito. Y mi querida Anis aquí al lado. Gustavo Adolfo, ¿cómo estás? He venido muy de cerca a tu carrera. Como si no se conocieran. Espérame, es que ese es un chiste local, pero déjame explicarles Andrés, porque está animando menos que con Humberto Elizondo. Así es, él me dijo, él me dijo. Entonces Elizondo, como es político, a todos los actores que ve les dice, he seguido compañero muy de cerca a su carrera para que votaran por él, ¿verdad Andrés? Mira, le está dando un infarto de la risa de lo malo que se ha desgraciado. Oye Andrés, ¿y te cayó de sorpresa ahí en Acapulco? No, 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 no. Estamos preparando un programa muy especial, muy chingón que vamos a hacer. Él va a ser el administrador ahí de la suerte, el que me va a estar explotando. Oye, ¿y de qué se trata? ¿Nos puede adelantar algo mi querido Andrés? Pues mira, voy a hablar con todo el mundo, voy a platicar de muchas cosas a nivel mundial, con todo el mundo. Lo que quieran hablar conmigo, lo que yo quiera hablar con las gentes y como quieran, quiero y como puedan, puedo. Oye, políticos, economistas, artistas, muchachas, errores, aciertos, etcétera, 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 películas, novelas. ¡Qué padre! Y alguna que otra encuadrada. ¡Qué eso! Está muy bonito. Oye, ¿y Elizondo es el productor, Humberto? Humberto es el coordinador general y el hojal de esta situación. A ver, pásame, Elizondo, tantito, por favor. No, no te lo paso, no, jefe. ¡Humberto! He seguido muy de cerca tu carrera. Estoy muy orgulloso de ser tu amigo, realmente. Maestro Elizondo, qué honor hablar contigo. Te queremos, te queremos y mucho. Oye, igual, mi querido Humberto. ¡Qué padre proyecto trae con García, con Andrés García! Lo que pasa es que, mira, yo creo que Andrés es lo último que nos queda de las estrellas de este país. Correcto. Y mucha gente quiere hablar con Andrés, quiere saber de Andrés, y siempre hay límites, siempre hay tiempos, siempre hay cosas que no se pueden decir. Y ahora con el Internet, todo se puede decir y todo se puede hacer. Oye, ¿va a ser un programa de YouTube, de Facebook, de qué? Va a ser un streaming live. Ok. Oh, my God. Va a ser una transmisión en vivo. ¿A partir de cuándo lo arrancan? Queremos arrancar antes de que termine el año. Pues qué maravilla, querido Humberto, lo que necesitan, aquí estamos a sus órdenes, saben que se les quiere, se les respeta, se les admira, se les sigue muy de cerca su carrera, muy de cerca su carrera, así que ya sabes, esta es tu casa, mi querido Humberto. Oye, hazme un favor, hazme un favor, marca el 9-11-11, que me tiene secuestrado el señor García aquí en Acapulco. ¿Secuestrado? No, 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 no. Yo lo digo, querido Humberto, te mando un abrazo, dale un beso a todos. Gracias. Buenas tardes. Oye, pues ojalá se salga al aire, no se ponga en el reventor. Te voy a contar, te voy a contar de dónde salió, él es seguido muy de cerca tu carrera. Hacíamos una obra de teatro que se llamaba Don Fox Tenorio, y Humberto Elizondo era Fox, Vicente Fox. Sí, se parece mucho. Entonces, es un S, Humberto. Entonces logró que el teatro Blanquita se metiera un caballo. Entonces entraba un caballo de Humberto Elizondo, entraba a caballo. Entonces ya sabrás que el caballo lo hacía de sus necesidades allá atrás del Blanquita. Era una peste pasar por allá atrás porque Humberto Elizondo quería su caballo. Ay, no, pobre caballo. Entonces, como él ya ha sido político de la Asociación Nacional de Actores, porque ha sido secretario de trabajo, interior y de no sé qué más cosas, a todos los artistas que veía, es una actriz nueva, le decía, Adis, compañera, he seguido muy de cerca su carrera. Y el ego. Qué honor estar aquí con usted. Recuerde que el próximo 6 de agosto son las elecciones, soy la planilla roja Humberto Elizondo. Entonces ganaba los votos de la gente así Elizondo. Oye. Entonces yo lo veía hasta que le digo a mí Elizondo, ya vi lo tranza que eres, a todo mundo le dices lo mismo que ha seguido muy de cerca su carrera y se moría de la risa. Tú tienes que estar como productor en ese programa. Imagínate los tres, es que yo no se saldría al aire en algún momento o se la pasarían en el reventón total. Pues en internet todo se puede, como bien dijeron ellos. No, no hay censura. Ver a Andrés con sus cosas y en su ambiente, en su entorno se siente seguro. Oye, fíjate que aparentemente en internet todo se puede, pero hay temas que te lo censuran, que te los quitan. O sea, si tú hablas de muerte, de secuestro, de prostitución, droga y eso, te lo quitan, te lo bajan. Sí, tienen políticas muy extremas. Afortunadamente porque son redes abiertas que llegan sobre todo a los niños. Pero ya a mi edad, o sea, ¿qué daño me puedo hacer? A nuestra edad. Ya estoy dañado totalmente, pero a los chavitos sí. Sí, sí, por eso se importa mucho. Pero me va a encantar, como bien decía Mona, el temperamento de ambos, sobre todo del señor Andrés García. Pero creo que Andrés va a ser el único que entiende, ¿no? Sí, ajá, ajá, ok. Es el único que está como productor, ¿no? Que Lizondo es como el coordinador general y García es el que va a hacer las entrevistas. Pues toda la suerte, por supuesto, para ellos dos.